Con victoria de 3x2 sobre Canadá en la Copa Panamericana Sub-21 en Cuba, la selección mexicana de voleibol de Sala Baronil logró calificación al campeonato mundial del próximo año. Nuestro país acumuló cuatro victorias y se midió de nuevo a Estados Unidos, que llegó invicto a la final. Ahí México perdió en tres sets, 25-19, 30-28 y 25-14. RTQ ¡Gracias!